Precisamente otro de los gremios afectados es el taxista. Ellos dicen que se encuentran entre la spa y la pared porque deben salir a prestar el servicio a los ciudadanos, pero se exponen a posibles contagios de COVID-19. Es decir, que algunos han optado no salir de sus casas, pero desde ya les afecta el bolsillo. En Cúcuta y Área Metropolitana son más de 8000 personas que viven del día a día conduciendo un taxi. Y hoy la realidad para este gremio es compleja por los efectos que deja el coronavirus. Unos por temor a ser contagiados han parado esa actividad. Otros se arriesgan para generar su sustento. Pero con el aislamiento obligatorio no gana lo suficiente a pesar de que dueños de estos vehículos les hayan disminuido el diario entre 30.000 y 40.000 pesos. Esto está muy pesado, está muy duro. Hay días que hacemos plata y hay días que estamos descansando y no tenemos que hacer plata ninguno. Y ahorita vamos dos veces pico plata cada vez. El tres, dos veces. Descansa mañana y pasa mañana. Y nosotros lo que vamos a hacer para hallar el sustento a los niños, a la casa. Líderes de la Mancha Amarilla en Cúcuta piden que el gobierno nacional, dentro de las medidas que ha anunciado en beneficio de la población colombiana, tenga en cuenta este importante gremio en el país. En estos momentos es mucha la gente que está parada y están pagando también dueños de carros, subcarros y tampoco están recibiendo sustento de ahí. Entonces, señor presidente, necesitamos la colaboración de usted y que nos escuche a todos también porque nosotros también somos Colombia. De los más de 8.000 conductores de taxi dependen familias enteras y asimismo dueños de los automotores que del diario pagan créditos del mismo. Por eso la situación para ellos hoy por hoy es compleja. ¡Gracias! ¡Gracias!